Me voy para acá. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Primero que nada, espero que estén de lo mejor y que les esté viendo muy bien en lo que estén haciendo. Les agradezco mucho que se conecten el día de hoy. Yo me llamo César Carreón y en este webinar vamos a estar trabajando un poquito en relación a los beneficios de la MEF BDA. No se preocupen por este lado. Realmente vamos aquí a empezar a trabajar un poquito acerca de esto de conocer más acerca de la metodología de la MEF BDA y qué beneficios nos entrega primero que nada. Bueno, si es la primera vez que ves un video de nosotros, te pido que te quedes y te agradezco mucho que nos estés acompañando a este webinar. Empecemos por el principio. El MEF BDA es la última actualización que ha tenido el manual de AMEF. Estoy seguro que muchos de ustedes están familiarizados en mayor o menor medida con el AMEF. El AMEF forma parte de las Core Tools de la industria automotriz. ¿Y por qué es importante? Porque me ayuda a mí primer beneficio me ayuda a eliminar riesgos técnicos. y aquí vamos a poner aquí un poquito los beneficios. Beneficio número uno me ayuda a eliminar a eliminar o disminuir los riesgos técnicos en mi proceso. Entonces, el primer beneficio que yo me voy a encontrar con el AMEF BDA es que voy a poder reducir los riesgos técnicos. ¿A través de qué? Muy sencillo. Nosotros vamos a poder ver a través de los pasos dos y tres de la MEF BDA. Primero vamos a platicar de qué estructura estamos hablando. Es decir, el análisis de estructura es el paso dos. Y ahí vemos el sistema, es decir, de qué elemento estamos hablando. el paso del proceso y el elemento del trabajo del proceso de las cuatro M's. Este punto es muy importante porque este punto ya cambió. Antes no se consideraba como tal el conocer qué es lo que tengo que controlar de cada una de las cuatro M's. Ahora sí. Voy a poner un ejemplo por acá. Para que se entienda mejor el paso número dos. El paso número dos es muy importante porque nos va a ayudar precisamente para entender e interpretar qué tan bien o qué tan mal estamos avanzando con el con el AMEF. Pues ahí va para acá. Vamos a poner un ejemplo. Aquí. El análisis de estructura es el paso dos de la MEF BDA. En este paso dos lo que hacemos es usamos el diagrama de flujo para empezar a saber de qué paso estamos hablando y luego de acuerdo a la naturaleza de mi proceso voy a ver qué es lo que tengo que controlar. Si tengo que controlar maquinaria, si tengo que controlar materiales, si tengo que controlar mano de obra o si tengo que controlar medio ambiente. voy a poner un ejemplo para ver si queda un poquito más claro. Imaginémonos este proceso. Vamos a ver si lo puedo ver por acá. vamos a ver espérame tantito lo que pasa es que como vengo corriendo ah ya sé más fácil lo podemos ver a través de nuestro TikTok y en nuestro TikTok buscamos aquí tres preguntas para diseño de manufactura para diseño de manufactura ahora sí vamos a pensar este proceso y la operación consiste en el que yo aprovecho de este motor tengo que poner tres preguntas que son los requerimientos de producto al producto de 1.5 a 2 estos son mis requerimientos del proceso ok la pregunta es ¿cómo evitamos la operación cómo evitamos hacerlo dos veces cómo aseguro los requerimientos del producto en el proceso ok la operación consiste en el que yo aquí está tres preguntas para diseño de manufactura muy bien perfecto entonces pensándolo así tendríamos que empezar desde acá y nosotros diríamos oye ¿sabes qué? pues el proceso del que estoy hablando voy a hablar de aquí es el proceso de ensamble de espejo es la línea de ensamble de espejo ok el paso del que estoy hablando voy a poner que es la operación 10 atornillado de motor realmente es como la 30 porque después después es el ruteo de cables y lo del turillón y todo eso pero bueno voy a poner que es la 30 en este ejemplo yo tendría que controlar dos cosas de las 4 M la primera de ellas es la maquinaria y la segunda de ellas es la mano de obra ahora el paso 2 se termina cuando yo defino cuáles son los elementos que tengo que controlar en mi proceso oye pero ¿por qué no controlo material? bueno porque realmente yo no estoy modificando el tornillo hay otro ejemplo en el cual si controlo material y te lo voy a poner por acá mira en este otro ejemplo que voy a poner por acá espérame es que estaba buscando esta otra este otro video pero ya lo encontré ahora sí muy bien en este ejemplo si controlo material tres preguntas para diseño de manufactura uno ¿cómo evitas que se invita la operación? dos ¿cómo evitas que se haga dos veces? tres ¿cómo aseguras los requerimientos del producto y del proceso? fíjate ahí yo estoy controlando la mano de obra y estoy controlando el material porque tengo que definir el gramaje de resina que le voy a meter ahí como tal realmente pues no hay maquinaria como tal pero estoy haciendo manual entonces mano de obra y material porque yo controlo la cantidad o el gramaje que estoy agregando de este hot melt y eso es manual realmente no es maquinaria aquí ni tampoco es medio ambiente cuál sí es mano de obra cuál sí es material entonces la MEPDA me sirve a mí para empezar para que yo sepa cómo contestar las tres preguntas para diseño de manufactura el beneficio número dos es mejorar el diseño de mi manufactura ¿a qué me refiero por mejorar el diseño de mi manufactura? bueno mientras yo pueda contestar las tres preguntas de diseño de manufactura quiere decir que el diseño lo que estoy creando no es artesanal por eso decimos que la MEP me ayuda a quitar lo artesanal a mi proceso cuando decimos no es que el proceso depende de qué tan bueno es mi operador bueno pues déjame decirte mi amigo que estás usando un proceso artesanal no importa que esté haciendo arneses que van dentro de aviones o arneses que van dentro de autos si el proceso depende de la habilidad de tu operador es artesanal y la MEP me ayuda para quitar lo artesanal del proceso entonces en el segundo ejemplo de lo que estamos platicando me voy a ir un poquito para acá estamos hablando de la línea de armado de cables y es la operación 10 de inyección de hot melt y aquí estoy controlando material materiales y estoy controlando mano de obra pues aquí estoy controlando dos cosas que no estaba controlando acá oye y dónde controlaría yo medio ambiente o cuándo controlaría medio ambiente bueno medio ambiente lo controlaría por ejemplo en un proceso de pintura pensemoslo así cuando nosotros tenemos un proceso de pintura yo tengo que controlar la humedad y la temperatura si yo estuviera hablando de cabina de pintura en la operación 20 pintado y pensemos lo que yo lo hago con un robot imagínate que yo lo hago con un robot que es lo que estoy utilizando para hacer esto ok muy bien como yo lo hago con un robot pues yo tendría que tener controlada la maquinaria ok y como yo lo hago con un robot pero tengo que tener bien controlada la humedad y la temperatura aquí yo le pondría medio ambiente ok entonces de acuerdo a la naturaleza de mi proceso es lo que tengo que controlar oye César pero por qué no pusiste mano de obra ah bueno porque en este ejemplo en este ejemplo estoy haciéndolo con un robot oye pero no se vale porque no pusiste como se llama materiales a caray en la operación de pintado no controlo materiales donde controlo la cantidad de solvente y pintura es en la operación de mezclado y en la operación de mezclado si iría materiales en pintura no entonces con esto tenemos el primero de los pasos donde nosotros definimos qué es lo que hay que controlar nosotros decimos oye qué tenemos que controlar si no sabemos esto pues bueno la realidad es que no vamos a poder avanzar ¿por qué? porque si yo elimino alguno o no pongo alguno de estos elementos cuando yo quiera poder meter un control no lo voy a ver por eso es tan importante el paso número 2 entonces lo que sigue es la característica del producto la característica del proceso y la función a partir del paso 3 yo siempre sugiero que empieces del centro a la izquierda y a la derecha entonces otro beneficio adicional de la MEF es que favorece el trabajo en equipo pero ¿qué tiene que ver el trabajo en equipo con esto? mira si analizas las columnas el paso número 3 trae 3 elementos la característica del producto la característica del producto es lo que viene en mi dibujo o sea ¿qué le mido o qué tiene que cumplir el número de parte que estoy analizando? en este ejemplo voy a hablar que los voy a hablar de que los tornillos estén insertados insertados 10 más menos un milímetro ¿ok? es algo que yo le mido le mido a mi producto o sea es algo que tiene que cumplir mi producto y puede ser que esté en el ¿cómo se llama? puede ser que esté en mi dibujo o puede ser que esté en alguna información técnica o sea esto lo conoce el ingeniero de producto en la inyección de hot melt pues yo te voy a decir que lo que pido es aplicar 5 gramos 5 más menos 0.5 gramos de hot melt y en el de pintado yo le pido tener un espesor de pintura de 5 a 7 micras o sea si te fijas esto es esto que tengo en esta columna contesta la pregunta ¿cómo es una operación bien hecha? ah una operación bien hecha de atornillado es que los tornillos estén insertados a 10 más menos un milímetro una operación bien hecha de hot melt es que se haya aplicado de 5 más menos 0.5 gramos de hot melt una operación bien hecha de pintado es que el espesor de la pintura esté de 5 a 7 micras aquí son características del producto son cosas que yo puedo a través de la inspección saber si están bien pero tengo que inspeccionar la pieza ok entonces aquí es bien importante que no nos confundamos por eso hablo de que favorece el trabajo en equipo ok porque ya desde aquí tengo una persona de manufactura y tengo otra persona de diseño otra persona de producto y a lo mejor hasta otra persona de calidad ayudándome con esta columna ahora centro ya dijimos vámonos a la izquierda aquí tenemos tres clientes la I la C y la U de manera interna para qué quiero yo que los tornillos estén insertados a este digamos en estos parámetros ah pues para poder ensamblar correctamente la botonera ok y luego con mi armadora que es la C para qué para qué quiere mi armadora que los tornillos estén así ah pues para conectar la consola al radio y con mi usuario final para qué quiero esto ah pues mi usuario final le sirve para poder cambiarle al radio adecuadamente ok ojo esta esta columna de la función del proceso sistema subsistema es para qué hago esta operación en el ejemplo de los gramos de hot melt ah bueno me sirve de manera interna para que se unan para que se unan correctamente ambos cables de fibra óptica aquí en este ejemplo mi armadora es otra verdad porque realmente yo mando este cable pero no lo mando una armadora esto no es un cable para el carro es más bien un cable que una empresa pues lo distribuye y lo vende para que lo usen para transmitir fibra óptica entonces de manera mi cliente para qué lo quiere ah pues para poder transmitir con la velocidad adecuada y mi usuario final para qué lo quiere pues para poder conectarse con las velocidades correctas con la velocidad correcta internet ok muy bien si te fijas aquí es bien importante que traigas a alguien que conozca dónde se usa la pieza esto es un paso donde yo normalmente yo siempre le digo cuando me invito a una planta a hacer esto yo le digo es que necesito que tú me digas cómo usan la pieza si tú no me dices cómo usan la pieza si yo no conozco quién la usa dónde la usa yo voy a batallar yo necesito saber dónde se usa la pieza y para qué la usan y en el de espesor bueno de manera interna yo voy a poner una I y voy a poder para pasar la prueba de adherencia para pasar la prueba de adherencia que le hacen a la pieza ok el tener este espesor en mi armadora les afecta porque también si no tienen el espesor adecuado pues el tema es que no va a tener la tonalidad cumplir con la tonalidad que tiene la otra y con el usuario final es para que tenga el tiempo de vida que debe de tener para cumplir con el tiempo de vida de la pieza ok si te fijas aquí estoy poniendo otros elementos que si bien es cierto tenemos que conocerlos todos o sea que un error clásico es de que oye sabes que pues no traigo a la persona que sabe dónde se usa la pieza híjole pues vamos a empezar a inventarle ahorita esto es inventado digo antes de que se enoje a alguien porque luego me dice no no es cierto no tiene nada que ver compadre es un ejemplo didáctico tenemos que traer un equipo multidisciplinario una MEF no lo hace alguien solo entonces en el paso de análisis de estructura yo estoy definiendo que estoy construyendo en el análisis de función primero veo que le pido al producto que ojo las características del producto pueden ser muchas ok si estoy hablando de un proceso de remachado a lo mejor estoy hablando de una altura de la flor y de un diámetro de la flor y ahí ya son dos características del producto en este paso de la función del proceso sistema subsistema hay que preguntarte para qué lo uso yo o para qué quiero que se haga este proceso hay que conocer cómo lo usa mi armadora en caso de que aplique y hay que conocer cómo lo usa mi usuario final ahora sí vámonos a las características del proceso ¿qué controlas de aquí? muy sencillo para yo tener esos tornillos insertados de 10 más o menos un milímetro yo voy a poner que tengo que tener un torque de 1.5 a 2 newtons metro si yo tengo el torque de 1.5 a 2 newtons metro sin duda yo voy a cumplir y los tornillos van a estar en esta parte van a quedar así ok aquí puede ser que haya más de una más de un elemento de lo que yo controlo que tenga que tener aquí aquí en mano de obra hay que saber control de mano de obra y va separado vamos a pensar que aquí no nada más es el torque vamos a pensar que también hay un tiempo de ciclo ok bueno estos dos perdón estos dos yo diría son dos que controlo de la maquinaria y normalmente pues si controlamos parámetros de maquinaria tenemos más de uno entonces aquí yo estoy diciendo mira si tengo este torque y tengo este tiempo de ciclo quiere decir que yo voy a cumplir con este digamos con que estén insertados a este espacio y en mano de obra ¿qué le pido de mano de obra? ah pues aquí va a ser al revés yo aquí le pido que estén dos tornillos muy bien y aquí tendría que saber para qué lo hago conmigo lo mismo me voy a saltar esta parte porque voy a cambiarme de ejemplo pero tendría que hacer el mismo análisis igual materiales ok ¿qué tiene que ver el tema de materiales con esto de hot melt? bueno a lo mejor yo aquí lo que hago en el tema de materiales es hot melt aplicado a 135 grados de temperatura ok y en mano de obra ¿qué es lo que hago? yo le digo ¿sabes qué? es esperar 15 segundos para que se enfríe ok y aquí creo que hubo un error mío discúlpame porque yo aquí tendría que tener tengo dos de materiales aquí yo me equivoqué déjame corrijo perdón es que anda tan ala corre y corre tengo dos de materiales porque materiales es lo del hot melt lo que estoy aplicando ¿para qué quiero esto? aplicar de 5.5 ok esto es de materiales ahí está y esto es de materiales este de materiales aquí está .05 esperar 15 segundos a que se enfríe ok hot melt aplicado a 125 grados ok ahora sí ¿para qué quiero esto? pues ahora sí decimos ¿sabes qué? que estén ambas piezas unidas ambos cables unidos que estén ambos cables unidos ok muy bien aquí es muy importante que no te confundas con lo que es requerimiento de proceso con requerimiento de producto importantísimo si la columna morada no tiene sentido con la columna morada vamos mal ok aquí decimos oye pues yo quiero que las piezas se unen porque son dos cables que van juntos a través de hot melt para que lo tenga yo tengo que tener aplicar 5.5 estos grados de hot melt que es materiales que el hot melt aplicado esté a este y esperar 15 segundos ok si hago estas tres ¿se unen bien las piezas? si la respuesta es sí puedes palomear quiere decir que vamos bien si hago estos dos con un torque de 1.5 de 2 Nm va bien en la incensión de los tornillos si la respuesta es que sí es que vamos bien entonces aquí quedaría así y este quedaría así ok ahora sí espesor de la pintura maquinaria bueno yo aquí en maquinaria pues a lo mejor voy a tener digamos que una presión de 6 a 6.5 perdóname de 6 a 6.5 bar y en medio ambiente yo voy a decir sabes que tengo que tener una humedad relativa del te voy a poner una tontería no sé voy a poner un número 15% no sé exactamente cómo medir esto pero tendríamos que tener una humedad relativa y una temperatura de tanto temperatura ambiente de voy a poner algo 29 grados ok si alguien le sabe más a a los procesos de pintura que yo sé que hay gente que es experta pues no se vaya a enojar ok este es un ejemplo entonces si te fijas otra vez si yo cumplo con esta presión que ojo me faltan más cosas la presión me falta tiempo de ciclo me falta algún ángulo de aplicación me falta distancia de aplicación todo eso en maquinaria incluso los parámetros de mi robot irían en el paso del setup y aquí en medio ambiente estaría lo que tengo controlado si yo controlo estas tres cosas tengo bien el espesor si la respuesta es que sí es que puede seguir y esta parte así es como podemos comprobar que vamos bien entonces al momento beneficios primero disminuye o elimina riesgos técnicos segundo mejora el diseño de manufactura porque voy a estar respondiendo las tres preguntas para diseño de manufactura tercero favorece el trabajo en equipo porque esto yo no lo puedo hacer solo o sea yo necesito saber cosas que me va a decir el de manufactura necesito saber cosas que me va a decir la gente de calidad necesito saber cosas que me va a decir la gente de diseño y ahora sí en el paso cuatro es donde conocemos todavía más el proceso esto lo voy a hacer rápido pero otra vez mismo caso tenemos que irnos del centro y luego izquierda y luego derecha pues primero el centro oye pues los modos de falla tornillos insertados a más de tanto tornillos insertados a menos de tanto lo voy a hacer muy rápido porque ya andamos sobre el tiempo disculpenme y luego que no estén unidas las piezas y aquí sería espesor menor a tanto espesor mayor a tanto entonces si tú ves los modos de falla es lo contrario del requerimiento de productos como puede fallar aquí está modo de falla es lo contrario si esta columna se parece a esta columna vamos bien y luego en efectos yo voy a tener lo contrario de esto primero entonces en efectos yo tendría pues que no puedo ensamblar la botonera pero cuando yo pongo los efectos también tengo que mi sugerencia hacer una referencia a la tabla de severidad y yo diría a ver si no puedo ensamblar la botonera ¿qué pasaría? tengo que tirar la pieza tengo que retrabajarla afecta la salud de alguien y yo voy a hacer esa referencia aquí y voy a poner las dos cosas ¿para qué? para que sea fácil de entender de lo que estamos hablando entonces en el paso cuatro yo voy a poner lo contrario de esto más la referencia de la tabla de severidad esto para que quede más claro ok así no viene en el manual el manual no te dice oye pon esto y luego esto no yo te digo porque tiene que ser lo más claro posible para que no estés inventando ¿qué es lo que puede pasar como efecto? también puede ser que por ejemplo por no tener la temperatura o la humedad adecuada se presenten grumos en el ejemplo de aquí los grumos los encontraría en esta columna de efecto y yo estaría diciendo ah oye ¿sabes qué? ya ni me acuerdo dónde está la mefa aquí está los grumos están aquí y ¿sabes por qué? se presentan por una humedad que no está o sea la causa de la falla tiene que ver con la columna morada la causa de la falla tiene que ver con la columna morada y tú tienes que ser capaz de poder explicar qué fue lo que provoca los grumos qué provoca la burbuja qué provoca el tornillo levantado qué provoca la pieza suelta porque todo eso es algo del proceso que no estás controlando entonces el otro elemento importante es que con esto voy a poder controlar las variables de mi proceso primero conocerlas y luego controlar las variables de mi proceso y en consecuencia voy a poner voy a poder reducir costos de la no calidad son algunos de los cinco beneficios de la MEF-BDA de hecho un punto importante que yo te quiero decir también y que no quiero que se te olvide es que vamos a tener un taller completo de MEF-BDA o sea ahí sí vamos a poder hacer un ejemplo completito de MEF-BDA vas a ver a detalle cómo desarrollar uno y lo vamos a complementar con el control plan o sea vamos a ver no nada más la parte de la MEF-BDA con estas cosas que estamos viendo sino también vamos a ver los siete pasos de MEF-BDA vamos a vas a aprender cómo contestar las tres preguntas para diseño de manufactura e incluso tú puedes obtener este certificado que te vamos a dar digital en la plataforma Credible es la misma plataforma que utiliza el TEC de Monterrey en sus certificados lo vas a poder ligar directamente a tu LinkedIn esta certificación tiene valor curricular y el costo es de tres mil quinientos pesos te voy a dejar por aquí para quienes están acá con nosotros déjanme ponerlo acá y puedes incluso tener un mousepad y una taza un mousepad como este que está muy padre perdón un mousepad de una playera junto con unos portavasos como estos para que pongas tu chévere en el paquete premio el paquete elite o bien si tú dices que no pues yo estoy en otro país yo no puedo recibir eso pues sea muy caro puedes pedir solamente tu certificado en digital desde dos mil quinientos y hasta tres mil quinientos pesos puedes capacitarte con nosotros como decimos son cuatro sesiones en martes y jueves donde vamos a ver a detalle cómo hacer una MEF y yo te voy a ayudar por si quieres desarrollar uno en tu planta y esto incluye también que yo te dé mentoría para que hagas tu propio MEF de proceso después de la certificación sin costo adicional si quieres aprovechar esta promoción te voy a pedir por favor que escanees este código QR y nos mandes un mensaje por whatsapp nuestro nuestra buena amiga Esmeralda nos va a estar atendiendo para ver todas tus dudas y este taller tiene valor curricular y te va a servir para poder aprender cómo ver esto vamos a ver a MEF BDA y vamos a ver también control plan vamos a ver las dos cosas ahorita ya me están diciendo que dice control plan le voy a decir ahí a Esmeralda que qué onda algo está mal por aquí pero bueno este taller espero que nos acompañes y mientras terminamos me gustaría que me dejaran algunas dudas que tuvieran sobre la MEF si alguien tiene alguna pregunta sobre la MEF BDA lo puede poner en el chat y con gusto lo ponemos ¿les parece bien? vamos a ver qué nos dicen por acá también los estoy leyendo en el grupo de whatsapp pero no creen que no entonces vamos a ver espérense dejen sus dudas para leerlas rápidamente me preguntan aquí en el chat de qué pasa si no puedo ver una sesión en vivo bueno las sesiones se ven de hecho en nuestra plataforma de Academia Solma en nuestra plataforma de Academia Solma se quedan las sesiones grabadas y tú vas a poder verlas durante un año el material es en electrónico vas a tener formatos para que apliques lo aprendido y vas a poder ver a detalle con ejemplos reales trabajando en equipo entonces si es la primera vez que nos ves te invito a que nos acompañes en esta certificación y pues bueno si alguien tiene alguna otra duda con todo gusto lo puede dejar aquí a través de los grupos de whatsapp o bien en esta parte y pues les agradezco mucho que se hayan conectado al día de hoy si gustan lo que voy a hacer es dejarle a los que están acá les voy a pasar este formato de de AMEF BDA por si les sirve y ojalá que hubo acá muy bien me preguntan aquí de que qué opina de la actualización de la tabla de Action Priority que hicieron el estándar SAE J1739 muy bien pues no lo he leído en detalle la verdad es que la tabla de Action Priority ya no se cambió como tal en el manual de AMEF BDA ya no existe la de ya no existen los NPR ahora se llaman AP y pues habría que validar este cambio que es lo que nos dice y habría que revisarlo a detalle bueno mientras les paso también por acá el formato que estábamos viendo espérenme para que lo tengan a la mano y déjenme lo cierro espérenme aquí está aquí está y pues bueno mientras les agradezco mucho que se hayan conectado con nosotros y pues les deseo que tengan una excelente tarde hasta la próxima cualquier duda estamos para servir déjenme les paso aquí el formato de AMEF con lo que llevamos y ojalá que les sirva también pueden ver nuestros otros videos donde hablamos de AMEF BDA y ahí mismo estoy seguro que les puede ayudar para esto ok bueno pues gracias a todos les deseo que tengan una excelente tarde y hasta la próxima nos vemos pronto gracias bye